Hey, esto está dedicado a la gente que ha creído en mi desde el principio A todos, para la gente que aún lo sigue haciendo Está dedicado para todos esos incondicionales que disfrutan en mis conciertos DJ Taktel y de mis cofas recortes Para todos, gracias por estar ahí y apoyarme Fumetana Doy gracias a mi gente por entender Que nunca hice esta mierda por vender Siempre tuve algo por lo que luchar Y si no lo tuve lo pude inventar Surgimos de la nada y no teníamos na Un lápiz, un papel y ganas de rapear Oye, esos bocazas no paran de hablar Y yo he dado más conciertos que yo sin cobrar Nos han tomado el pelo por...